Diferentes actividades se van cumpliendo en el nivel secundario del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Esta actividad que presentamos es una de ellas. Así es, Roxana, acá estamos en nuestra Expo Amanecer del nivel secundario. Este año la llamamos Maravilla del Nordeste Argentino, porque justamente se trata sobre un viaje de estudio, ¿no es cierto? Todos los años tienen algún viaje y luego lo plasman en la Expo. ¿Este año cuál fue el destino? Así es, fuimos hasta los Altos de Moconá y después volvimos para hacer noche en Etusangó y pasar una buena jornada hasta el otro día. Profesora, ¿qué han mostrado en esta Expo Amanecer? Buen día, ¿cómo estás, Roxana? Sí, en esta Expo Amanecer este año, como bien dijiste vos, fuimos a los, y la profesora también, fuimos a los Altos del Moconá y a la represa Yacireta. Y se plasmó todo ese trabajo, primero, como siempre, una investigación de los contenidos, porque eso se tiene que ver. Y después, lo teórico se va relacionando con la parte práctica y eso se deja ver a la comunidad educativa, en la visita que hacen los padres y todo el personal que quiera venir ese día. Lo que se rescató este año es de que los chicos han elaborado maquetas, han elaborado, a través de las leyendas, el tarot guaraní, han elaborado un diorama, una exposición abierta con, por ejemplo, la representación del Quijote de la Mancha, que fue muy interesante. Y esto lo que hace es, de repente, ir anexando lo que se hace dentro del colegio y poder integrar lo teórico, como dije antes, con la fundamentación práctica. Se elige un tema y las diferentes áreas, las diferentes materias lo trabajan. Se elige un tema, pero también relacionado con el contenido didáctico que viene con el nivel ministerial. Nosotros no tenemos el contenido, pero siempre con una temática. Y eso se ve por el viaje de estudios que se tiene que relacionar con esto que hacemos en clase. Mucho se conjuga para lograr esta expo. Momentos previos al viaje, el viaje y finalizar con la expo. Así es. Y es ahí donde ellos se pueden expresar muy bien todo, no solo la investigación, sino que esa investigación se la apropian mediante la investigación. Y después la visita concluye con la apropiación del contenido, que muy bien ellos los expresan en la expo. Y los mejores evaluadores son todos los que nos visitan día a día. Prácticamente terminando las actividades. Así es. Ya prácticamente nos quedan muy pocos días para la fiesta de la educación física y próximamente nuestra recepción del sexto año.